Seguimos presentando para la teleaudiencia del programa el local de indumentaria deportiva Cata. Nadie duda de los beneficios de la actividad física y practicar un deporte convenientemente se apoya en varios pilares a saber. Realizar correctamente los movimientos, estar bien hidratado, regular la intensidad de la práctica y hacerlo con la ropa deportiva adecuada. En este último ítem queremos detenernos el fin de semana y compartir nuevamente con la teleaudiencia la propuesta de Cata, que en Carlos Pellegrini 1427 se especializa en indumentaria deportiva y lo hace con la prestigiosa línea de Admit Guam. Todos los diseños son una invitación a la práctica deportiva, con prendas, conjuntos y accesorios que marcan tendencia, en los que se lucen la innovación de sus diseños, la calidad de las texturas y la variedad de tonalidades que se adaptan a todos los deportes. Calzas de todos los estilos, chupines, pescadoras y rectas, cortas y largas, pantalones de algodón y lycra, remeras, top y sudaderas para lucirlas en composeo a contratono. Bolsos clásicos y también de líneas ultramodernas se suman a esta propuesta de Cata. Las formas de pago incluyen 15% de bonificación de contado efectivo, se reciben todas las tarjetas en uno y dos pagos sin interés y hay otras alternativas para quienes prefieran más cuotas. En Carlos Pellegrini 1427 está Cata, atendido por Catalina, su dueña, que desde hace 7 años comparte con sus clientes la pasión por la actividad física.